En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con bonos, pagares, cuentas por pagar y pasivos a largo plazo. Primera pregunta. Un bono se vende con descuento cuando la tasa del contrato es más alta que la tasa de mercado. B. La tasa del contrato es igual a la tasa de mercado. C. La tasa del contrato es más baja que la tasa de mercado. D. Es un enlace normal. E. El bono se emite de inmediato, por lo que pasaremos por el proceso de eliminación. Ahora, un bono se vende con descuento. Ganar hay notar que de A a C va a ser muy parecido aquí. Por lo tanto, A dice que la tasa del contrato es más alta que la tasa del mercado. B. La tasa del contrato es igual a la tasa de mercado. O C. La tasa del contrato es más baja que la tasa de mercado. Eso nos dice que probablemente sea uno de esos tres, lo que significa que podemos eliminar D y E basándonos en eso, porque lo más probable es que sea uno de esos tres, si todos son iguales, excepto por una palabra que es diferente. Entonces D dice que es un enlace normal. Y puede que exista algo así como un bono normal, pero no solemos decir bonos normales, que en realidad no es un término que utilicemos la mayor parte del tiempo. E. Así que voy a tachar eso. E dice que el bono se emite de inmediato, y eso podría tener algunas implicaciones, pero no es una causa directa. Quiero decir, no significa que algo tenga que ser el caso si algo se emite de inmediato. Así que nos quedamos con A, B y C. Repasemos esto de nuevo. Un bono se vende con descuento cuando, A, la tasa del contrato es más alta que la tasa de mercado, B, la tasa del contrato es igual a la tasa del mercado, o C, la tasa del contrato es más baja. Ahora, si fuera igual, no tendríamos un descuento ni una prima. Así que realmente se reduce a, ¿es más alto o más bajo? Eso es realmente lo que se reduce a esos dos, y tenemos que elegir entre esos dos. Y siempre pensaba en el vínculo real aquí, para pensar en esto, para no tratar de tratar de no mezclarme, y bien al revés. Entonces, si tuviéramos un bono, digamos que fuera un bono del 5%, entonces eso significa que estamos emitiendo el bono. ¿Vamos a conseguir 1.000 dólares por ello, o eso es lo que estamos tratando de conseguir por él, y vamos a pagar el 5% por ello? Si la tasa de mercado es del 6%, lo que significa que otra persona podría obtener sus mil dólares y obtener un rendimiento del 6%. ¿Van a recibir más pago de intereses para invertir en otro lugar? Luego se van a ir a otro lugar a menos que digamos, oye, te pagaremos nuestro 5%, sabemos que es menos, por lo que aceptaremos menos dinero, lo que significa que nos das algo menos de 1.000 dólares y por lo tanto eso sería un descuento, mientras que si la tasa de mercado fuera del 4% y nuestra tasa es del 5%, entonces el inversionista estaría más que dispuesto a darnos 1.000 dólares porque ellos no podían conseguir nada mejor en ningún otro lugar. Pero nosotros diríamos que no, no vamos a aceptar 1.000 porque sabemos que estamos pagando más por este bono que la tasa de mercado, y, por lo tanto, lo vamos a emitir con una prima. Eso significa que, en este caso, estamos buscando algo que se venda con descuento. ¿Cuándo lo vamos a vender con descuento? Vamos a venderlo con un descuento cuando nuestra tasa en el bono, la tasa del contrato, la tasa establecida en el bono, sea menor que la tasa de mercado, porque sabemos que pueden ir a otro lugar y obtener más intereses, y por lo tanto nunca van a comprar nuestro bono a menos que lo vendamos con un descuento. Así que va a ser C, por lo que la tasa normal del contrato es más baja que la tasa del mercado. Entonces, una vez más, un bono se vende con un descuento cuando C, la tasa del contrato es más baja que la tasa de mercado. Y cada vez que te enfrentas a los bonos y a las preguntas sobre los bonos y todo eso, tienes que conseguir esta relación, porque es casi una garantía de que una pregunta como esta será, estará en las pruebas o de una forma u otra. La siguiente pregunta, el descuento del bono es A, un activo, A, B, a contrarresponsabilidad, C, un gasto, D, un contragasto, o E, un contraactivo. Entonces, si volvemos a pasar por esto, entonces la cuenta de descuento de bonos es un activo. Ahora la cuenta de descuento. Recuerden que lo que sucede cuando obtenemos un descuento es, ya sabes, estamos recibiendo efectivo porque estamos vendiendo el bono. Si pensamos en el diario y la entrada en el diario, y luego vamos a tener un pago al final aquí. Así que ese va a ser el crédito de mil en el bono a pagar. Ahora, si lo vendemos con un descuento, el efectivo que vamos a obtener es algo menos de mil, digamos novecientos más o menos. Y luego el cien va a ser lo que es ese descuento, va a ser otro débito y ese va a ser el descuento. Por lo tanto, el descuento va a ser parte del bono a pagar. Es la forma en que llegamos al monto en libros del bono a pagar. Así que estos dos están relacionados. Por lo general, van a estar uno al lado del otro. Y sabemos que la fianza a pagar es una cuenta de pasivo. Cuenta. Por lo tanto, el descuento suele estar en la sección de responsabilidad, pero tenga en cuenta que va por el camino equivocado. Es un saldo de crédito, es una cuenta de saldo de crédito, y el descuento suele tener un débito. Así que echemos un vistazo a estos. Y dado que es un activo, por lo general no es un activo, porque va a ser algo relacionado con una cuenta de pasivo, relacionada con el bono, la cuenta de bonos, que es algo que debemos porque tenemos efectivo, lo debemos de vuelta. Por lo tanto, no es realmente un activo en contra pasivo. Eso suena bastante razonable. Así que es algún tipo de responsabilidad que uno pensaría, y luego, y luego C dice un gasto. Ahora, podrías pensar en un gasto porque, ya sabes, lo vamos a gastar a lo largo del tiempo a un gasto por intereses, pero el bono a pagar no es un gasto, es solo que lo vamos a amortizar a un gasto a lo largo del tiempo. Por lo tanto, no es C y D dice un contragasto. Y, de nuevo, no es un gasto en contra porque no es un gasto en absoluto. Vamos a deducirlo como un gasto, pero no es un gasto. Y luego E dice un activo en contra. Y, de nuevo, eso tampoco tiene sentido, porque no es un activo en absoluto. Va a ser, va a ser un lastre. Así que nos quedamos con B, que es una contrarresponsabilidad. Entonces, ¿qué significa ser contra? Simplemente significa que el bono pagadero va a estar en los libros como un pasivo de los mil, y eso va a ser un crédito. Puedes representarlo entre paréntesis, y entonces el descuento va a seguir siendo un pasivo, pero va a ser un débito, no entre paréntesis. Eso significa que la cantidad en libros va a ser la diferencia entre los dos. Por lo tanto, sigue siendo un pasivo, pero va en la dirección opuesta, ya que la mayoría de los pasivos, la mayoría de los pasivos tienen saldos acreedores. El descuento tiene un saldo deudor. Entonces, la respuesta final, la cuenta de descuento de bonos es B, un contrapasivo, el, por lo tanto, dejemos que A y B lo revisen nuevamente cuando un socio no puede pagar una deficiencia de capital, ya sea A o E, ya sea que el socio deba pedir un préstamo, o que la deficiencia se asigne a los socios restantes, disminuyendo sus cuentas de capital, o que la sociedad no pueda cerrarse. Ahora, estos tres, ten en cuenta que B, una vez más, va a ser una respuesta larga y detallada, mientras que A y E, son respuestas más cortas y menos detalladas. Y si ves una respuesta que parece estar cubriendo todas las apuestas parece estar calificando todas las consecuencias que pueden no estar alineadas, entonces esa es más una respuesta del tipo de jerga legal. Puede ser la respuesta correcta porque están tratando de poner en marcha una respuesta que cubra todas las bases. Así que basándome en eso, pensaría, B, el sonido parece que es el que está tratando de cubrir todas las bases. A dice que el socio debe pedir un préstamo. Bueno, ya sabes. Sería bueno si sacaras el él o ella o quien haya pedido un préstamo, y le pagaras al socio por lo que le debe a la sociedad, para que podamos liquidar la cosa si el proceso de liquidación. Pero puede que no suceda, ¿verdad? Puede que esa no sea la solución. Puede ser una solución, pero no la única. Y dice que la asociación no puede cerrarse. Y de nuevo, tenemos que, ya sabes, si alguien no paga la asociación, tenemos que seguir adelante de alguna manera. O conseguimos que pidan un préstamo, o pasa algo que tenemos, vamos a tener que seguir adelante para cerrar la asociación, porque no queremos quedarnos sentados sobre el dinero y no asignarlo. Por lo tanto, la asociación va a que todavía podemos avanzar si queremos. Y así es como podemos hacer eso, y esa va a ser la respuesta. Entonces, pregunta y respuesta. Respuesta final. Cuando un socio no puede pagar una deficiencia de capital, b, la deficiencia se asigna a los socios restantes, disminuyendo sus cuentas de capital. Así que.